El entretenimiento diario de Antena 3 se encuentra en su mejor momento. Y es que, según informa la cadena en nota de prensa, tras el cierre de la temporada, los formatos que se emiten en forma diaria en la cadena han terminado el curso con sus mejores resultados históricos, consolidando su posición en la parrilla después de muchas temporadas a sus espaldas. El matinal La Ruleta de la Suerte, Los Vespertinos Ahora Caigo y Boom, y El Estelar El Hormiguero 3,0 han conseguido esta temporada grandes registros de audiencia, superándose a sí mismos y logrando colocarse como líderes en target comercial, el más deseado por los anunciantes. El Hormiguero 3,0, con Pablo Motos al frente del formato, continúa su reinado como el programa diario más visto de la temporada, líder absoluto de su franja por quinto año consecutivo. Para cerrar su buen balance de audiencias, esta temporada el programa se ha mantenido como el rey de las audiencias. El programa presentado por Pablo Motos alcanza esta temporada un 14,4% de cuota de pantalla y 2.561.000 espectadores de media. El formato cumple un año más entre los espectadores que más gustan a los anunciantes. El programa cierra el curso con un 16% de cuota de pantalla en target comercial, a 3,1 puntos por encima de su principal competidor esta temporada, Boom, se encuentra en su mejor momento de audiencia. El programa presentado por Juan Rabonet cierra con la temporada más vista de su historia. Además, alcanza la primera plaza y se convierte en el concurso más visto de la televisión, con un 17,2% de cuota y 2.206.000 espectadores de media. El concurso alcanza sus mejores resultados en el target comercial, pues finaliza la temporada con un espectacular 17% de cuota de pantalla media en este target y se sitúa 3,6 puntos por encima de la competencia en esta franja. La ruleta y ahora caigo. Y la ruleta de la suerte es el claro ejemplo de que los años no pasan por muchos formatos de la casa. El programa presentado por Jorge Fernández cada mañana en Antena 3 consigue este año la temporada más vista de su historia. El concurso cierra la temporada con un 16% de cuota de pantalla y una media de 1.530.000 espectadores, girando líder y siendo líder absoluto de su franja y mejorando en 1,4 puntos el resultado de su temporada anterior después de llevar 13 años de forma ininterrumpida en Antena 3. Ahora caigo, cierra esta temporada con el segundo mejor resultado de su historia después de haber mantenido una media de un 15,2% de cuota y 1.496.000 espectadores. El programa presentado por Arturo Valls ha conseguido su mejor dato de las últimas siete temporadas, mejorando 0,7 puntos el resultado del año pasado. El programa presentado por Arturo Valls ha conseguido su mejor dato de su historia después de haber mantenido una media de un 15,2% de cuota y 1.496.000 espectadores.